Dependiendo de muchas cosas, esta es la segunda entrevista, como tal del programa que vale, en la sección de las entrevistas que valen, nombre bastante original, digámoslo. Y el segundo invitado que nosotros decidimos tener es el hombre de los tiempos mejores, el supuesto hijo de Perfecto Bondi. Hablamos de Diego Plaza, que ustedes pueden ver a través de la cámara. Primero que todo, muchas gracias por aceptar la invitación. Aquí estamos en la Plaza Manuel Rodríguez, cercano a Barrio República, si no me equivoco. Sí, estamos en pleno Barrio República. Primero que todo, la típica pregunta que te hacen es cómo te interesaste a Lucha Libre, yo me voy más allá. ¿Cuál para ti fue la motivación para entrar, si mal no me equivoco, a Match Lucha Libre? Mira, la verdad, mira, yo tengo 30 años, y la verdad que la lucha, obviamente como todos, muchos amigos, luchadores de mi edad, yo partí viendo la Lucha Libre en la red, cuando llegó el año 99, 2000, con la WWF, y me gustó, bueno, la verdad, nunca fui en la vida, fui como muy fan de los deportes, nunca he sido fanático del fútbol, ¿cachai? Pero vi este deporte de espectáculo, vi a los personajes, la verdad, la roca, Stone Cold, Kane, que había en ese tiempo, las historias que le agregaban, que había un malo, había un bueno, la música, aparte que en ese tiempo estaban en moda los juegos de PlayStation 1, y también jugaba, entonces, como que todo calzaba, y la verdad que ahí como que me enamoré del deporte, la verdad. Yo en ese tiempo tenía 11, 12 años, en el, bueno, la verdad, yo no tenía idea que existía Lucha Libre chilena, y en el 2001, me acuerdo, que en Informe Especial, en Aquí en Vivo, dan reportajes de, que mostraban a los titanes, la extreme Lucha Libre, siempre tengo el recuerdo de una imagen donde salía a comer niños, así con la cara... ¿Cuándo era un lolito? Cuando era un lolo, con la cara sangrentada, y bueno, en el 2002 llegó la SWA, ahí se hizo un poco más masivo el internet, y en el 2003, me acuerdo que se hizo la ALP, Alianza de Lucha Profesional, que estaba Comeniño, Santiago Sangriento, Atalaya, Bundy, Coyote, varios luchadores que aún siguen vigentes. El Dream Team, idealmente, de Lucha Libre. Sí, me acuerdo, bueno, yo soy de Santa Cruz, la sexta región, y en el año 2003 yo viajé a verlo a ellos, un show en vivo, que lo hacían aquí cerquita, en el Teatro Carrera, y ahí yo encontré La Raja. O sea, un show, la verdad, entretenido, buenos personajes, divertido, porque para mí, igual, la Lucha Libre, lo que le diferencia de otro deporte, es el entretenimiento. Y después, en el 2007, me vine a estudiar a Santiago, la verdad, ahí pude ir como fanático, como público, a Revolución, que era la que había en ese entonces, en el Novedades, y ahí la verdad que entrenaba en algunos grupos, entrené en el 2008 en MSL, el ring hexagonal, que estaba Bundy, estaba Alcohol, Hellspawn, que ya los conocí en ese tiempo, pero la verdad que en esos años entrenaba en algunos lugares. Y en el 2013 ingresé a la escuela de Max Inchalibre. Eso es, en Rancagua. En Rancagua. Y me acuerdo que en el 2012 los vi en el colegio aquí en Los Salesianos, que hicieron Max vs. Revolución, y ahí me gustó mucho el trabajo que hizo Max. Y en enero del 2013 vi que se abrió la escuela. Entonces yo viajaba de Santa Cruz a Rancagua toda la semana a entrenar. Y en el 2014 hice mi debut oficial en Max Inchalibre. Siempre como Diego Plaza, ¿no? Siempre como Diego Plaza, pero siempre con variaciones en el gimmick. Ah, dale. Sí, porque yo recuerdo, por ejemplo, de tus comienzos, bueno, no tal comienzo, que tú eras como ese niño que iba a luchar con la esperanza de ser el mejor y todo eso, ¿me chas? Muy distinto a lo que se ve ahora. Claro. Que de ahí vamos a andar más en el gimmick actual. Porque, por ejemplo, dentro de tus pasos en Max, hay una cosa que tú te puedes captar de pocas luchadas. Es que tú en Max luchaste como internacional. Cosa que muy pocos pueden decir. Porque hay más allá de los japoneses que siempre iban, digas, Dick Togo, los últimos que han ido, que no recuerdo el nombre, o quien viene ahora este fin de semana que sale Chuevas de Singapur. Sí. Pero tú tuviste la posibilidad, dentro del marco, si no me recuerdo, era esa semana o la próxima semana de ese show, que era Wrestling Superstar en Santiago. De hecho, fue el... Wrestling Superstar fue el domingo y yo luché con Roby el sábado, ese mismo fin de semana. Roby, o sea, un luchador de Impact, bueno, actualmente no está en Impact, pero uno de los luchadores que tú decías ahí... Yo creo que igual en tu mente se te pasó, ¿por qué yo debo luchar con él? ¿Por qué era yo el elegido? ¿Cómo fue esa sensación de decir... va a ser de luchar, así como de empezar de cero, ahora estoy luchando con un internacional? Me tomaron esa confianza para decir, tú podés. Sí, de hecho, hay una anécdota ahí con esa lucha con Roby, la verdad que para ese evento... Bueno, ese año, eso fue el diciembre del 2016, y yo había regresado en Max en agosto ese mismo año, porque me había tomado un receso. Y claro, yo en ese show iba a hacer un segmento con Roby, la verdad que Roby iba a estar en la lucha titular, pero le explicamos el segmento, qué íbamos a hacer con Roby, a Roby le gustó, le hubiese entretenido, yo siempre la verdad que he tratado de enfocarme en el entretenimiento, ahora sí vemos en general, saliendo un poco de la conversación, vemos luchadores atléticos que saltan, vuelan, una capacidad física espectacular. La verdad yo me enfoco mucho en eso, la verdad yo soy igual bien piezo, pero trato de aportar con el entretenimiento, con el personaje, porque la gente se pueda reír, se pueda enojar, y claro, le contamos un segmento que íbamos a hacer a Roby, y a él le gustó y dijo, no, ¿sabes qué más? ¿Por qué mejor en vez de yo ingresar a la lucha titular, lucho con Diego? Y yo la verdad que estábamos ayudando en el montaje del show y me contaron, me dijeron, oye, ¿sabes qué, Roby? Prefiero luchar contigo, y yo fui como, no, no me estáis hueando, no, en serio, no, en serio, no, en serio, y entonces, y ahí, no, fue una experiencia, y yo, o sea, de hecho, para mí fue una de las luchas, donde más, creo que he aprendido una de las luchas, de mi lucha favorita, ya, el trabajar con un luchador internacional, que luchó muchos años en Impact Wrestling, sigue luchando en Indie, y conocer el trabajo, cómo se trabajaba en Estados Unidos, así, en primera persona, en la raja, una sesión la raja. Sí, he tenido varias luchas, fuiste campeón violento, que actualmente, el campeón violento es Cody, salvo que lo tenga que, no, ya lo dejó, ya lo dejó a canto, chura, bueno, bueno, no lo voy a entrar a recuperar, quién sabe, es mi idea, es mi idea, claro, pero, entre todas las cosas que hemos visto, tú has tenido, casi toda tu carrera, casi toda la carrera, la has hecho en Match, y, recuerdo, una anterior entrevista que hicimos a ti, una bien corta, que, la tenemos todavía guardada, son de esas entrevistas inéditas, que nunca subimos, que fue que tú nos contabas, que tu primera lucha fuera de Match, era en CLL, en CLL, en CLL, la verdad es que, luché en Match, en 2014, cuando hice mi debut, mi primera lucha fuera de Match, fue en Talca, en NSF, en NSF, ya, sí, de hecho, ese año, el 2014, tuve, tres luchas en Talca, que fue en octubre, noviembre, diciembre, pero, ya en la capital, también digas siendo, o sacando CLL, sí, sí, en Chile, lucha libre, perdón, no te preocupes, son cosas que pasan en vivo, claro, la primera lucha, lucha como tal, claro, en CLL tuve una lucha, tuve una lucha bien breve, me acuerdo, con Ariki, con Celso, que fueron unas masacres, pero claro, en CLL tuve, pues de hecho, fue este año, sí, varias luchas oficiales, y lo pasé re bien. a todo esto, volviendo a ese tema, tu experiencia en el campeonato nacional de lucha, porque, tú mismo decías, tus luchas eran breves, y tú eras como, más allá de hablar del aspecto técnico de la lucha, se habla del tipo que le hace la pega al otro, técnicamente, tú tienes que hacer ver al otro luchador bien, y eso no significa que tú te vas a ver mal, todo lo contrario, tú ahí interpretabas al luchador que buscaba a su papá, ¿cómo fue esa idea? ¿cómo te la presentaron? ¿cómo pensaste ya? ¿sabes qué? me interesó, me gustó esa idea. Mira, la verdad es que, cuando yo comencé en Max, yo tenía un, el Diego Plaza en ese entonces, era, como tú mencionaste, Nante, era un niño como de me entusiasta, de hecho, entraba con un tema de One Direction, quería cumplir mi sueño de luchar, entonces, bueno, en ese tiempo se estaba conformando el campeonato nacional, también tenía buena cercanía con los productores en L, y les pareció divertido, también ellos conocían, mi amistad con Bundy, entonces les pareció divertido dar un poco el giro a Bundy, de que, bueno, él llevaba mucho tiempo en XNL haciendo, haciendo la pega de siempre, el Bundy aplasta, la motivación, entonces darle un poco un giro a lo que, a lo que sería perfecto Bundy, entonces me dio la historia de yo ser como un, un jover, un niño inocente, que buscaba al papá, demostrar un poco de ternura, poder interpretar eso, y claro, que aparecían a los luchadores grandotes, gigantes, y me masacraron, un poco en general, un poco la, la empatía también, en el público, me acuerdo que en el show, en el que se coronó el, el campeón de XNL, el primer sí, en el campeón, claro, fue en el novedades, claro, ahí hice una promo, luché con Celso, Viverio, y fue cortita, pero yo encontré que el público reaccionó súper bien, ¿sí o esa fue la última lucha en novedades, para el campeonato nacional lucha? Si no mal no recuerdo, las últimas luchas, ya empezaron ahí nuevamente, y cambiaron, a donde están actualmente, que es chocolate, claro, y el enfoque de CNL, bueno, ahora no sé mucho más, que lo que veo por redes sociales, era crear historias, personajes, era como su propuesta de negocio, por así decirlo, la última que nosotros teníamos ahí, fue para la última batalla real, la última batalla real, que eliminaste a Guanchulo, no, no, lo golpeé abajo, perdón, tú lo golediste, el golpe abajo, pero ahí también entraste, ahí entraste con la versión de Alberto Más, o no? Si, de los pocos que pudieron entrar con los temas, no, de hecho, la verdad que por los temas, por los derechos de autor, era como una versión carajo que arreglar, pero era el tema, era el tema, esa fue la última vez que nosotros tuvimos en CNL, porque ya normalmente, tú eres, ya, hoy en día eres el clásico de Mats Lucha Libre, era uno de los clásicos, con otro personaje, o gimmick, suena mal llamar de personaje, pero en fin, el gimmick de los tipos mejores, uno de los, para nosotros lo personal, es uno de los personajes gimmick, de los mejores del año, nos gustó mucho el cómo tú usaste las redes sociales, lo usaste demasiado bien, el personaje, creaste un grupo, técnicamente ahora ya no está ese grupo, que es una historia que también más empezaron a andar de a poco, pero ¿cómo se te vino a la mente crear los tipos mejores? la verdad es que hubo un lapso en el 2016, en el 2017, en que yo en Max estaba ya empezando a trabajar como rudo, pero siempre pensé que el trabajar como rudo era más fácil, pero yo sentía que igual, yo como era más flaco, tal vez no tenía un físico imponente, entraba con One Direction, siempre se me hizo más fácil trabajar como face, generar empatía en el público, sufrir, pero ya quise dar un poco el giro y generar un cambio a rudo, en el año 2017 estuve ahí full trabajando como rudo, pero siempre con, era solamente Diego Plaza, no tenía como nada más extra, y cuando el año pasado empecé a entrenar con XL, cuando abrió su escuela, él también empezó a llamarme para algunas luchas, él me dio la utilización de hacer algunas promos, entonces yo dije, escucha, ¿qué puedo hacer distinto a lo que hay acá en clandestino? porque acá en clandestino, como era un show de mayores de 18 años, todos los gels, eran mucho garabato, hacer cosas obscenas, independiente era face o gel, trabaja siempre con la vulgaridad, por así decirlo, entonces yo dije, para hacerlo un poco distinto, y para ser odiado, quiero ser un caballero, de hecho a mí me gusta mucho la lucha clásica, el old school, soy muy fanático de Rick Flair, Ricky Stimbo, veo muchas luchas de los 80, y cómo generar un cambio un poco en la creación de un personaje, entonces yo empecé, cuando empecé a hacer el promo, empecé a impulsar el tema del show familiar, que ojalá que en este público hubieran niños, no más borrachos, y ahí empecé de a poquito, a meter un poco el tema de los, se vienen, tiempos mejores, y empezó a tener reacción, y ahí, se me cambió un poco el chip, dije, que derechamente ser un personaje, un político conservador de derecha, y que de hecho, ni siquiera hacerlo tan caricatura, porque si ves, lo que yo hago, hay gente que de verdad es así, de hecho, tú ves entrevistas, no sé, alumnos de la Universidad Católica, que muchas veces yo los veo, me identifico mucho, y con la postura política también, por eso, cuando yo lo interpreto, se me ve también, trato de hacerlo natural, ya, no es como que yo sea una, no sé, persona de izquierda, que esté disfrazado de alguien de derecha, haciendo teatro, entonces, como que lo, un poco de mi personalidad, lo trato de, agrandar un poco, y, y creo que ha resultado bien. Sí, como te decimos, de los mejores gimmicks, que han resultado dentro de este año, y también, dentro de eso, se apareció, una historia que partió en redes sociales, que, técnicamente, no estaba dentro de las historias de la lucha libre, no era canon, por así decirlo, que era, el romance, por así decirlo, con Crachilda, ¿cómo fue, esa creación en específico, cómo fue que vieron, que, como el romance de redes sociales, terminó siendo, como un romance en la lucha libre, ¿cómo fue, cómo se llevó a eso? La verdad es que, a ver, esto comenzó como a principios de este año, eh, yo a Crachilda lo ubicaba, también por redes sociales, porque lo que él había hecho en CLL, y yo, como una persona polémica, yo veía sus publicaciones, y veía que los fans lo apoyaban, y se me ocurrió la maravillosa idea de insultarlo a él, y a sus fans, y ahí, ese, bueno, ese, yo, la verdad, sin conocerlo mucho, y al otro día, veo una publicación de él, así bien, bien fleta, así como que él, aparece en Instagram, y en Facebook, con un cartelito, que dice, quiero entrar en el corazón de Diego Plaza, y ahí empezamos a, ya bombardearnos, yo por mi parte, a tirarle mierda, él me respondía, hasta que, logramos hacer un, bueno, la primera lucha la hicimos en Chile Lucha Libre, él después llegó a Max, también, y ahí empezamos a trabajar en Chile Lucha Libre, en Max, en los shows de los Anarcomojones, y de hecho, creo que la, el 90% de mis luchas de este año, han estado relacionadas con, él o ella, pero, bien, o sea, partió, sí, logramos que era una historia que partió, bien, y le dimos un, un término también ya en el, en el último show, sí, porque ahora técnicamente son, pareja luchística, recalquemos, pareja luchística, recalquemos, eso fue como extraño, porque tú, ya tenías tu grupo formado, facción formada, que era, los tiempos mejores con Agresor, y Liria, y el, Ángel, Ángel, que es como, la cara más nueva de, de Max, y, el último show, fue como el cambio, como que, tú dijiste, no, ahora yo voy a estar con Crachilda, como el sueño de los fans, se está cumpliendo, la verdad es que, llevábamos varios shows, que, con el grupo, tiempo un mejor, habíamos tenido como, rivalidad, de unos, diferencias de opiniones, entonces, igual como que ya no estábamos, llevando bien, aparte, los tiempos mejores, los creé yo, son míos, entonces, ¿qué sacaba con tener, a otras personas, que estaban ahí, pero no estaban, y al final, cada uno por su lado, entonces, no, dije yo, me los llevo solo, ¿cachai? los tiempos mejores, son míos, y que, yo tengo, por qué estar levantando, a otras personas, bueno, Agreso ya tiene su carrera, sí, pero, con Crashilda, aparte, se nos, hicimos esta teleserie, también, que, que, en redes sociales, sí, ocho capítulos, si me han dado, ocho capítulos, luchando por amor, luchando por amor, claro, ahí, lo que te he comentado, para mí, la lucha, es, entretenimiento, más que el movimiento, como tal, me gusta reírme, o que, un personaje, logre llegar, transmitir algo más, que la, la parte física, más que un musol bonito, una shooting star press, algo más, entonces, claro, que vemos, esta historia, del último show, ya yo, me aburrí, ya de los tiempos mejores, hasta, igual lo sigo encontrando, medio raro, él, pero, es lo mejor, de lo que te vas acostumbrando, yo no he cambiado, yo sigo, contando por, por Piñera, por Cash, a todo esto, ya que tocaste ese tema, dentro, de la mayoría, de las publicaciones, que yo normalmente te sigo, tú subes fotos, del general, de la señora Lucía, todo lo relacionado, a la derecha, te ha tocado alguna vez, que, por interno, te haya llegado alguien, que no sea del mismo pensamiento, que tú, y te haya poco menos, que ofrecido con, o algo del estilo, o alguna anécdota, así como de alguien, que te, sí, varias, pero sé que, no, no me mandan inbox, directo, pero sí, me han comentado, varias de mis publicaciones, de hecho, hay una última, donde que, gracias a, ya ni me acuerdo mucho, es que yo las veo, y, a veces le respondo, a veces, ya me alata, sí, pero como que, subí una foto, de la estatua de Allende, y una persona, me dijo, como, en vez de, de humillarlo, gracias a él, tenemos un buen sistema económico, y un texto así, gigante, también hay otra persona, que aludía, que yo, que yo hacía burla, a las torturas, obviamente, uno nunca va a estar de acuerdo, con las torturas, pero, que yo avalaba, a los militares, a las torturas, al sufrimiento de un país, pero, ¿sabéis qué? La verdad, lo que me ha llamado la atención, que, que sí, con este personaje, si bien tengo detractores, por lo menos, lo que se ve en redes sociales, hay muchas, pero mucha gente, que me apoya, no sé si, es como lo que pasa, en Estados Unidos, que, mucha gente decía, que no iba a votar por Trump, y después Trump ganó, sí, eran como los votantes, incógnitos, pero acá, mucha gente, me apoya, le da corazones, cuando subo cosas derechas, me apoyan mucho, como en la biología, sí, sí, pasa, debo confesar, que yo soy uno de ellos, así que, pero mucho, o sea, me llama mucho, me llama mucho la atención, para bien, para bien, sí, pues sí, mira, a ver, comentamos tu paso por CNL, tu actualidad de Mats, pero vámonos más, a lo técnico, primero que todo, ¿cuál es tu técnica final, tu ya final, el finish, el move, o el logo SmackDown, más vieja escuela, el logo SmackDown, estoy ocupando el, el finisher, el doble brazo DDT, muy a la onda de Nick Foley, claro, la verdad no me acuerdo ahora el nombre técnico, pero más similar al que ocupa Drew McIntyre, harta desnucadora también, harto cantado a la cabeza, como digo, mi repertorio, mi repertorio, trato de enfocarlo más, la lucha old school, harto slam, suplex, DDT, luchadores voladores, que corren, saltan, hay mucho ya, sí, entonces trato de diferenciarme un poco también en el gimmick y en la parte luchística con un repertorio ya más clásico. De todos los luchadores que, con los que te han enfrentado durante este año, durante tus años, ¿hay alguno que todavía no hayas podido luchar con él y que todavía es como tu cuenta pendiente? O sea, hay varios la verdad, hay varios luchadores con que me gustaría luchar y que nunca me he topado, por ejemplo, me gustaría mucho luchar alguna vez con EGL, ¿estás seguro? Sí, un buen reto, un buen reto, un buen desafío, con EGL, con Bundy, con, con, bueno, carnicero, sexualizer, me lo he topado en, en, en luchas de varios, en batallas reales, también me gustaría tener luchas uno contra uno, una mascarita fugaz también, me gusta mucho el trabajo que está haciendo ahora, pero sí, serían como los, los principios, la verdad que son muchos, hay muchos luchadores que admiro igual, pero, si ahora me acuerdo, sí, pueden ser ellos. ¿Y algún luchador en particular que tú digas, este tipo, que podríamos llamar el futuro de la lucha nacional? ¿Futuro? Según tú, puedes decirte tú mismo si eso puede pasar, pero un tipo que diga, de aquí tú puedes ver a este tipo, puede, ¿cómo se llama? tentar a los demás a llegar a ser como él, o a pasarlo a él. es que futuro, es que futuro, es que, bueno, igual yo tengo 30 años, no sé tan futuro diferencia de otros niños que están como recién empezando, o sea, igual siento que, me quedan varios años y tampoco pienso en un retiro, pero sí como luchadores jóvenes que hacen buen trabajo, veo a Dylan, de Max, que él debutó el 2017, ya, ya ganó, y ha tenido una super, como lucha, como underdog también, por así decirlo, tiene una empatía, un niño que tiene 17, 18 años, ya, y ha tenido muchas buenas reacciones, a él lo veo como, como que tiene un gran futuro, bueno, también veo a las bendiciones, que también los conozco, entrenaron conmigo, y los cabros también, super buenos, en lo que hacen, y de los que tal vez pueden estar establecidos ahora, Alex Hero, ya, un buen, buen trabajador, ya, de luchadores jóvenes, prominentes, bueno, y lo otro, la verdad que ya son, yo encuentro luchadores establecidos, obviamente, que para mí los mejores, siempre guanchulos, hay quienes, para mí son los top, los top, 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 así, de Chile, y algún luchador con un gimmick, olvidémonos tanto la parte técnica, sino con un gimmick, que tú digas, ya, estoy yo, y después de mí viene, este como un personaje, como que al que tenés que ver, porque sí, quien según tú, tú decís, es el personaje que tú tenés que estar pendiente, mira, me gustó mucho el trabajo que hacía Jessy, la diva, Jessy la diva, como, como gel, como ruda, o sea, me acuerdo que la vi en FEM, y, y lo que ella interpretaba, marcaba una diferencia así, gigante, como Jimmy, Christie también, la encuentro, extraordinaria, te dan mejores luchadores femeninas, eso no lo vamos a negar, de hecho, para mí, mi top 3 femenino, aprovechando el tema, es, Christie, Satara, y Nikki, dependiente, hayan otras niñas muy buenas, para mí, son las 3 mejores, hay como gimmick también, encuentro muy bueno a Sebastián, Joe Star, ya que aparte que, como luchador lo admiro mucho, tiene un gimmick súper entretenido, súper marcado también, muy en la onda anime, muy en la onda anime, y de verdad lo interpreta, súper bien, él también tuvo un cambio, del gimmick anterior a la actual, fue un cambio bastante radical, cambio radical, y le dio el pago al gato, sí, a ver, vámonos, ahora a la historia de, de tu día a día, siendo el hijo de Perfecto Bundy, para los que te siguen en las redes sociales, pueden ver constantemente, las conversaciones que tú tienes con él, y de vez en cuando, con un saludo, a nuestro buen amigo Gonzalo, que siempre nos reímos, de la gran leyenda del Bundy, que es apretado, ¿apretado? ¿quién dijo eso? no, es una leyenda, no hay pruebas, o sí, quién sabe, hasta para eso suena, es apretado, también es un buen, en contacto con los, con los fans, el hecho de, de que ustedes nunca, terminaron esa historia, siempre la continuaron, técnicamente, más allá de que esa historia, era de campeonato nacional de lucha, ustedes siempre continuaron, con esa historia, por fuera, y eso, es algo que no cualquiera, logra, mantenerlo, porque hoy en día, cualquiera que tú le dices, oye, conocí a Diego Plaza, no, y conocí a Perfecto Bondy, sí, él elijo de Perfecto Bondy, no, sí, el hijo, y como, ¿cómo fue esa experiencia? ¿cómo ha sido esa experiencia, hasta la actualidad? porque todos sabemos, fuera de, de personajes, que ustedes dos, son bastante amigos, claro, o sea, comenzó en esta historia, en el campeonato nacional, se supo el tema del ADN, que él era mi hijo, después lo acompañé en una lucha, para el show de X-Pac, y de ahí no, no trabajamos más, no trabajamos más juntos, por lo menos en, en CNL, pero después nosotros, para los otros shows, que también, no sé, compartíamos cartelera, o hacía promo, dijimos, sí, pero, cada uno por su lado, pero, sigo haciendo tu hijo, entonces, igual en el show, Sandwich y Lucha, lo que he armado él, que he estado presente en dos, en el último, inclusive te golpeó, en el último me golpeó, pero seguimos trabajando, en la, en la historia, la verdad, no sé si es un, plus, pero tampoco es algo que, que me remase, o me, yo sigo trabajando con mi, con mi estilo, con mis propias creaciones, pero, tratamos de darle, tal vez, algún provecho, al show, cuando, cuando lo merite, sí, de la agrupación, en la que has estado, hay alguna, que te gustaría ir, que tú la ves por fuera, decir, oye, sabés que me gustaría luchar ahí, más allá de que, no es un palo, como para que te inviten, o igual, no más hay que aprovechar, qué agrupación, como que tú la ves, desde lejos, decir, oye, me gustaría ir alguna vez ahí, a luchar, o a verlo en vivo, la verdad, de las que no he ido, la verdad, hace tiempo no he ido, pero siempre, me gustó harto el trabajo que hacía, Revolución, también, Extreme, también no voy a hacer mucho, pero hay muchos buenos luchadores, a recién tenía, Explosión, también, que tiene una buena historia, una historia de años, no, la verdad que, no soy rebobión, la verdad que hay algunas, donde me han invitado, pero temas personales, no he podido asistir, pero, pudiendo, yo feliz de, de luchar, siempre, y, en tu mente, ¿cómo está en la actualidad, la lucha libre nacional? O sea, ya partiendo de que, hayan hecho un, 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 un tryout acá en Chile, y haya elegido a, a luchadores chilenos, creo que, algo, que hace, ni siquiera hace un, hace muchos años, hace un par de años, no lo imaginaba, tal vez, aún falta, profesionalizar, muchas cosas, hay un trabajo, ya hay, hay muchas empresas, donde, han dedicado, hacer un trabajo, bueno, de no solamente, entrenar, sino que mostrar, un show bonito, ya, un show, y a los trabajadores, se preocupen, ya, por su aspecto, físico, por su ropa, entregar un show, ya, bonito, preparado, que no sea, la pichanga de barrio, lo que hacemos, Max, también, eh, tratamos de entregar, personajes, entretención, entregar una buena, escenografía, eh, bueno, hablo de Max, porque es donde yo trabajo, ya, es donde yo soy parte, pero también el trabajo que se ha visto acá en, en CNL, también, que marcó una diferencia de cómo trabajar en la parte audiovisual, la parte de afiche, eh, bueno, clandestino también, que entregó una propuesta de negocio, ya lo encontré a toda raja, cuando comenzó el año pasado, de hacer show todos los viernes, en la noche, un show para mayores de 18 años, un lugar reducido, ya, entregó una nueva propuesta de trabajo, donde los luchadores también, capacitados físicamente, entregaban personajes, entretención, eh, eh, pero, bien, o sea, yo creo que la parte, que tal vez, aún no podemos diferenciarnos de, de la parte donde se hace lucha de forma profesional, el tema del pago, que tal vez no todos se pueden dedicar 100% a la lucha, ya, eh, pero va bien encaminado, ojalá que se mantenga, siga creciendo, eh, yo creo que lo principal, y de las agrupaciones nuevas que se están conformando, que he visto muchas que no, he visto muchas, muchas expresas buenas, y otras que yo, no, definitivamente, por favor, no hagan, no hagan más shows, eh, en Rancagua, sobre todo, pero yo siempre, el consejo que doy, es si quieren armar algo, capacítense, ¿cachai? eh, busquen a personas que los puedan entrenar, lo principal es aprender, es buscar, no si está ahí, dos, tres meses en una escuela, eso te, te capacita para que tú seas un luchador, y admite tu empresa, y admite, entrenir a personas con lo poco y nada que saben, o sea, yo creo que hay que tomarlo con responsabilidad, o sea, ya, el hecho de que, Wanchulo tenga una escuela, que una persona con experiencia, ¿cachai? eh, estuvo en Japón, luchó con, en empresas profesionales, y que él venga a enseñarnos acá, ya es un paso, pero así, magistral, que quiere, haya enseñado, bueno, que Montoya tenga su escuela también, que Montoya lo ha puesto también seco, eh, Max también tiene luchadora ya en Rancagua, que, que también tiene trayectoria internacional, y etcétera, pero yo creo que eso está, en eso hay que enfocarse. Podríamos decir que la lucha libre todavía está como en esa fase de las divisiones de fútbol, está la primera división, la segunda división, y ya la tercera, los potreros, también. Bueno, es que de hecho los potreros igual, por ejemplo en Estados Unidos, México, que son países que tenés empresas gigantes, pero también tenés potreros. Sí. Yo he visto igual en Estados Unidos, que hay, eh, que he visto unas hindi, pero así, horrible, y en México igual. Pero como también tienen, eh, luchadores, La Raja, chai, Chou, yo soy muy fanático de esas culturas, de ver muchas, bueno, como todo igual. Chim. Lucha gringa, mexicana, japonesa, de ver de todo. Pero, claro, acá por lo menos ya, hay muchas opciones donde, donde puedes disfrutar, puedes ver buena lucha. Ya, a ver, vamos con lo último en todo caso, para no quitarte tanto tiempo. Primero, la, ¿cuáles son tus próximas fechas más cercanas? Aprovechando que el, el sábado hay eventos. El 28 de diciembre se viene confrontación. Ya, es en Matz. Es en Matz Lucha Libre. Aún no está confirmada mi lucha, atento a las redes sociales, ya debería salir la, la, toda la cartelera para esta semana. Ya, y de ahí, es probable que te veamos en nuestro show más, antes que sacas del año, o, ya la veis complicada. A menos que Bundy me invite ahí, aunque obviamente no paga con plata, pero por lo menos que, ¿Ni con, ¿Ni con un sándwich? No, por lo menos un sándwich, por lo menos un sándwich, para el próximo sándwich y lucha, ahí, pero ahí de puros guatones, pues. Pero, se improvisa. Pero, algo, no sé, ahí la dejo, si es que, si es que se quiere rajar con una invitación. Mínimo, pues tendría que hacerlo, ¿no? Sí, por algo, el, el nepotismo aquí, claro. Dejamos, hablamos un poco del, del tryout, y obviamente no vamos a decir todos los nombres, se han filtrado varios, otro, yo soy muy de la idea de respetar tanto eso, porque técnicamente la W va a terminar confirmando a todos los que fueron, les va a sacar la foto, van a salir todos bonitos y todo eso, pero a ti en lo personal, tú, realmente, tú ves a algún luchador chileno llegando a estar en la NXT, igual como en la actualidad hay luchadores brasileños que forman parte de la NXT? Sí, claramente, o sea, siempre, mis cartas han sido guanchulos y XL quien ya estuvo, o sea, yo creo que ellos son, están, pero, deberían, deberían estar, van a estar en WWE, por un tema también de, de la parte física, ¿cachai? La parte física, entrenamiento físico y físico también, pues XL, todos sabemos que es súper alto, es trabajado físicamente, guanchulos también, o sea, los pasos por Japón, Luis, se notó, se notó, él era súper flaquito también, fue que lo conocí, y técnicamente, tienen las cualidades, Taylor Wolf también, alguien que lo veo, también con las capacidades, los chavales técnicos del año, para nosotros, por lo menos. Las capacidades para estar en WWE, por lo menos, de los que he visto que estén en el tryout. Y a ti, en lo personal, si se hiciera un próximo tryout, quién sabe, te gustaría, por lo menos, intentarlo, así como, ya, yo me inscribo, y si me llaman. No, obvio, o sea, yo creo que todos los que hacemos lucha, todos comenzamos viendo WWEF, WSW, o sea, es como la máxima aspiración de todo luchador, obvio, obvio, obvio que participaría, aparte ahora, estoy entrenando, estoy en el J.O. Toyo, y para eso entrenamos, para eso trabajamos también. ¿Para poder vivir de esto? Obvio que sí, obvio que sí. Hemos hablado de, tu comienzo, de la actualidad en match, de tu romance con Crachilda, no sé si llaman los romances, La amistad, La amistad, pareja luchística. Ojo que hay, sin tirar nombres, hay varios que no les gusta ese romance, son celosos. ¿Están celosos? Sí, pues si Crachilda roba corazones. El polipato, no pasa. Pero, mira, aprovechando, tienes la cámara ahí, aquí 100%, olvídate que yo estoy presente, manda un mensaje a tus seguidores, a los que ven la lucha libre nacional, a los que la leen, tanto a nosotros como a los demás medios, ahí está la cámara, expresate, di lo que se te venga en gana. Queridos amigos ciudadanos, soy Diego Plaza, el hombre de los tiempos mejores, y los quiero dejar invitados para este sábado, 8 de diciembre, en el evento Confrontación de Match Lucha Libre. Aún no tengo claro mi lucha, pero en el último show vimos ahí un encuentro con Crachilda, somos amigos y rivales, por así decirlo, yo sigo manteniendo mi postura política, pero sigan apoyando la lucha libre chilena, vayan a los shows, vayan a Match Lucha Libre, pásenlo bien, disfruten, y esto fue Entrevistas que valen.